En este programa, aprenderemos sobre las leyes de la ciencia. Una ley de la ciencia es una declaración concisa, pero general, sobre el comportamiento de la naturaleza. Las leyes de la ciencia son distintas de las leyes judiciales. Las leyes judiciales son prescriptivas. Nos dicen cómo las personas deben comportarse. Las leyes científicas son descriptivas. Nos dicen cómo la naturaleza se comporta. Analicemos el principio de Arquímedes, una ley científica que nos dice que un objeto sumergido es impulsado hacia arriba por una fuerza que equivale al peso del fluido que desplaza. Si sumerges un cubo de hielo en un vaso de agua, verás que el nivel del agua sube y también sube el cubo de hielo. Esto se debe a que el cubo de hielo es impulsado hacia arriba por una fuerza equivalente al peso del agua que se desplaza y se hace subir. Para que una declaración pueda clasificarse como ley de la ciencia, debe comprobarse que es válida experimentalmente en una amplia gama de fenómenos observables. Por ejemplo, los barcos de metal flotan porque tienen una cantidad suficiente de espacio libre, gracias al cual su densidad es menor que la densidad del agua, el principio de Arquímedes. Y los globos areostáticos vuelan porque su densidad promedio es menor que la densidad del aire que los rodea. Aquí también vemos el principio de Arquímedes en acción. El principio de Arquímedes es una ley de la ciencia. Describe el comportamiento de la naturaleza dentro de un conjunto específico de circunstancias, independientemente de las variables. Es posible que una ley tome la forma de una relación o ecuación entre las cantidades. Por ejemplo, la segunda ley del movimiento de Newton, F igual M A. La ley establece que la fuerza de un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. Una ley de la ciencia es una declaración concisa, pero general, sobre el comportamiento de la naturaleza. No obstante, las leyes de la ciencia, así como las teorías científicas, deben cuestionarse. Todo lo que se considera verdadero hoy podría resultar no ser así mañana. Con el paso del tiempo, hay innovaciones y descubrimientos que nos permiten ver el mundo desde otra perspectiva. Aprendemos más. A medida que contamos con información nueva, es posible que algunas leyes deban cambiarse o descartarse por completo. Ahora que sabes más sobre las leyes de la ciencia, reflexiona sobre esto. ¿Qué tipo de evidencia se necesitaría para cambiar una ley de la ciencia? Piénsalo. Piénsalo.